Cuando se trata de celebrar algún cumpleaños, Adamari López es la reina. A ella le encanta organizar este tipo de pachangas, y más cuando se trata de su preciosísima, su consentida hijita Alaya. Tanto Adamari como su pareja Toni Costa se vuelcan en que no falte ni el más mínimo detalle. Alaya cumplió 6 años de edad y en esta celebración, ellos hicieron todo lo posible para que Alaya lo pague. ¡Pasara de lo mejor! Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! El pasado día jueves fue el cumpleaños número 6 de Alaya. Adamari estaba más feliz que nunca, asegurando que su pequeñita, por alguna razón está creciendo demasiado rápido. Aún así le dijo que era su mayor alegría, pidiéndole a Dios que por favor le dé permiso de festejar muchísimos cumpleaños más a su lado. Aquí estamos terminando de decorar el cumpleaños de Alaya. Aunque el cumpleaños de Alaya fue el jueves, ellos decidieron esperarse para el día sábado a realizar esta gigantesca pachanga. La cumpleañera se vio rodeada de una infinidad de globos, abajo de un gran, gran toldo, debido a que no sabían si iba a llover o no. Aún así sí nos ponemos a pensar. Parece que esta celebración tuvo meses y meses de planeación. A través de sus redes sociales, Adamari López nos quiso demostrar cómo es que iban los preparativos. Yo obviamente solamente mirando porque no soy decoradora. Como nunca antes lo habíamos visto, había globos de todos los tamaños. Visualmente lograban el sueño de todos los niños. A pesar del aislamiento, tanto Adamari como Tony tomaron muchísimas precauciones, poniendo desinfectantes en todas las mesas, manteniendo una gran distancia unas de las otras. Además de que por supuesto había un puesto para tomarle la temperatura a los invitados. Aunque hubo muy pocos invitados, la mayoría de los niños todo el tiempo traían su cubrebocas. A Adamari se veía más que increíble. Ella traía un vestidito con el que dejaba notar esa excelente y preciosa figura que tiene. La pequeña Alaya, o sea la cumpleañera, iba de rosa con una diadema, que la hacía notar aún más que era la festejada. Podemos decir que lo único malo que hubo de esta fiesta es que Tony Costa no pudo asistir. El padre de Alaya actualmente se encuentra grabando Mira Quién Baila. Pero aún así estamos hablando de la niña de sus ojos. Él logró escabullirse y escaparse un ratito y tomarse unas cuantas fotos con la festejada. Ya ni para mis 15 años me hicieron una fiesta así de grande. Alaya tenía un stand para maquillarse, un tobogán que aterrizaba en una alberca de pelotas, puesto de helados y payasos amenizando la celebración. Y por cierto, ¿ya te mencioné que tuvieron DJ en vivo? O sea, nada de que Adamari llegó con una memoria a poner musiquita bajada de internet. No, DJ en vivo para una niña de 6 años. Este es el segundo cumpleaños que Alaya vive, bajo la nueva normalidad. Recordemos que en el año 2020 Adamari también organizó una reunioncita donde la pequeña estaba recibiendo sus regalos desde la puerta de su casa. Una caravana de autos iba pasando con muchos de sus compañeros y amigos de la escuela. En este año no fue la excepción, la celebración era muy íntima. Pero aún así Adamari cuidó cada detalle, desde el pastel hasta los adornos que formaron parte de la sorpresa. A través de la cuenta de Instagram de Alaya, la cual por cierto es manejada obviamente por sus papás, se publicó un video preciosísimo donde podemos ver fotografías de Alaya desde que era una bebecita. El año pasado de igual manera Alaya pudo abrir su canal de YouTube con la ayuda de sus padres. Y déjame decirte que le está yendo bastante bien. En estos momentos ella cuenta con más de 15.000 seguidores. En este espacio la pequeñita comparte momentos de su día a día, dándonos a entender que el talento de estar frente a una cámara, por supuesto que el veredo de sus papás, a través de diferentes entrevistas tanto Donnie como Adamari, nos han platicado todo el recorrido que tuvieron que pasar para poder tener a Alaya. El día en que la pequeña nació fue súper especial para la pareja. Y de hecho Adamari nos contó algo bastante significativo. En aquella ocasión la presentadora nos reveló lo siguiente. Alaya nació a la misma hora que mi papito me llamaba todos los días, 4.45 de la mañana. Mi papito como saben partió de este mundo hace unas semanas, pero tanto él como mi mamá han estado presentes durante todo el embarazo, así como lo han hecho durante toda mi vida. Nosotros desde aquí le mandamos un abrazo y un beso gigantesco a Alaya. Ojalá que sigas cumpliendo muchísimos más y más años, que te festejen a lo grande siempre y que todos tus sueños se hagan realidad. Este fue el Morro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si te quieres seguir enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.